No, 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 ahorita los señores están en chico de la pala. Amigos, vecinos, vecinas, familia mía, autoridades municipales. ¡Ey yo, mexicano! Pero, quiero decirles que nos da mucho gusto que se inaugure esta obra que tanto luchamos por ella. Pero más gusto nos va a dar dentro de mes y medio, dos meses, que vengamos a inaugurarla. Porque la plusvalía de todos los vecinos va a ser mucha. La comodidad, la higiene, muchas cosas que se perciben. Las vías de comunicación son esenciales en cualquier lugar del mundo. Antes me quejaba yo, hace muchos años, de que en otros países del mundo había trenes subterráneos, trenes submarinos, y nosotros aquí entre el lodo, entre el polvo, entre las piedras. Y gracias a las autoridades que durante algunos años para acá, realmente, cuando ha estado el PAN, hacia acá hemos visto una mejoría. Ahora yo escucho, voy yo, están acá en el Palo Alto, están en el Baral, están en Tacubaya, están ahí en el Tlacuache, están acá y están allá. Eso me da mucho gusto, porque quiere decir que ustedes han sido un ayuntamiento lleno de actividad, y sobre todo, de interés de servirle a los vecinos. Esto, Goyo, está preparando, estamos sintiendo el deseo de seguir contigo. Sí, ya sabemos que nos vamos a reelegir todos, y todos nos vamos a reelegir contigo. No hay ya secretos, esto es público. Entonces, a veces dicen, no, no lo digas aún, no es tiempo. Para nosotros no es ningún secreto. Por eso, les digo al ayuntamiento, y en especial a ti, Goyo, nosotros vamos a seguir contigo, y estamos seguros, porque ya hasta hemos apostado, que tú vas a seguir con nosotros. Gracias a todos, y sigamos apoyando a este ayuntamiento. Gracias a todos. Gracias a todos.